Música Bueno, aquí tenéis el producto que habéis visto aquí en la entrada. Es una botella realmente bonita, es el modelo Kendo, que esto lo habíamos utilizado hasta la fecha en una de nuestras producciones, en un vino de Xabobla pirata, pero en este caso lo hemos hecho creo yo de una manera más elegante, más moderna y con más caché. Es una botella que tiene una cosa que es única, que casi no se puede etiquetar una etiqueta, porque al no tener una superficie plana, que es curvada, no permite el etiquetado en el producto, lo cual nos tendríamos que ir a una serigrafía sí o sí, lo cual ha hecho que el producto también sea mejor. Entonces es una de las cosas especiales que tiene el producto. Y bueno, sin duda alguna hemos tratado el logotipo del Valencia del centenario, que como todos sabéis es un escudo que se ha rediseñado para el centenario, de manera exquisita. Hasta el hecho de que se ha serigrafiado con una serigrafía de oro de 18 pilates. ¿Por qué? Pues porque los proveedores que tenemos, algunos de ellos trabajan con tintas tan especiales, hasta el hecho de que nos han comentado un proveedor de esta tinta que la guarda en una caja fuerte. Entonces hemos utilizado una tinta súper especial que hace que el producto del centenario sea único en todos los sentidos. O sea, tiene un oro de 18 pilates, eso lo pueden decir muchos vinos, ¿no? Y estamos muy orgullosos. No solo por delante, sino por detrás también. Hemos contado con el acta, digamos, fundacional del obispo centenario, en el que se firmó en el barco lino, de que todos conocen la historia, obviamente, mejor que nosotros. Pero es una de las cosas que Valencia ofrece este año dentro del diseño del centenario. Y, como no, hemos recurrido a este detalle para incluirlo en la casera del producto, que nos parece muy bonito, ¿no? Para todos los aficionados al fútbol y para los también aficionados al partido. Bueno, hablando de lo que es la cantidad de botellas que hemos producido, estas navidades hemos hecho solamente 10.000 packs de dos botellas, es decir, 20.000 botellas, las viñas centenarias están lo que dan de sí y no podemos hacer más. No descartamos, si se agota el producto estas navidades, que es muy posible, porque no hay pato de bolanceristas, entiendo, que de cara a marzo, para el día del padre y para el centenario, digamos, oficial del Valencia, que creo que es en marzo, pues hagamos otra pequeña tirada para aquellos que se queden sin estuches y se agotan estas navidades. Y aquí tenéis el estuche, que decimos que es para los valenteristas de cura cepa, cuando con el tema del vino. Es un estuche también muy bonito, solo se vende con dos unidades, pensábamos que era algo más especial, incluso algunos dicen, uno me la bebo y otro me la guardo, ¿no? Pues ya os doy una idea, ¿vale? Y bueno, lo mejor de todo es su precio, 25 euros, las dos botellas, un producto que creo estar muy cuidado, y con eso seguimos un poco la filosofía de la compañía, que es dar un gran producto a un precio razonable, ¿no? Porque creemos que los consumidores no van a preciar, los valenteristas, ¿no? No creemos que el precio sea un obstáculo para llevarse el estuche del centenario. Y en ese sentido hemos puesto un precio recomendado, a ver, aquí está prohibido fijar precios, de 25 euros, que estará disponible en muchas tiendas, pero también en nuestra tienda online, Vicente Cantillas Solce. Y bueno, yo ya no tengo más que contaros, ahora Carlos, si acaso vas a hacer los comentarios comentarios sobre el tema del comunicado, irá a buscar.